princesa cocina y cultura ubicado en el paseo la princesa en el viejo san juan auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura bueno hoy hoy conocemos a la segunda pareja que pasa a ocupar otro lugar en la final por los 12.222 porque estamos festejando el año del 2 si queremos que participes y en tu caso siga cada noche esta competencia en la recta final por el gran premio de 12.222 esto se sigue poniendo más interesante una de estas dos parejas ya pasa directo a la final o sea que tiene que ganar hoy para ya pasar a la final y yo en el buenas noches micrófono cómo está estamos red y hoy estamos listos usted a qué se dedica yonel a perfecto y que la buena noche cómo está y usted que se dedica yo trabajo en el municipio de vega baja perfecto muy bien y por acá tengo a maría micrófono cómo está buenas noches bien maría y usted a qué se dedica secretaria de abogada secretaria de abogada muy bien y anda con su hija también ahora y ella está estudiando trabajando que está haciendo tanto las dos muy bien que hace las dos bueno buena suerte comenzamos de cero voy a estar preguntando hasta las y 39 los que tengan la mayor cantidad de puntos es el que pasa ya a la recta final buena suerte jonel y que la vamos al mambo primera pregunta silencio total en el estudio por favor cuántas comunidades autónomas hay en españa a 12 b 17 c 21 tiempo la letra b la letra b correcto necesito que el público se mantenga en silencio porque si no le tengo que descontar a quien sea por favor gracias vamos a miara y maría cuál es el pico más alto de españa a pico del teide b pico aneto se pico veleta tiempo la c la c la c y eso es incorrecto era la pico del teide seguimos que el yonel cuál de los siguientes nombres pertenece a uno de los personajes de la serie de videojuegos years of war a dominic santiago b car johnson c rann jacosby 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 tiempo la letra c la letra c eso es incorrecto era la a seguimos también ar y maría vámonos cómo se llama el villano principal del videojuego the legend of zelda ocarina of time a ganor b ganondorf c gero me tiempo la ve la ve y eso es correcto muy bien seguimos con ustedes el público es una final por 12 mil 222 le pido de favor que nadie diga respuesta contestaciones sea vivo sea mal porque si no le tengo que eliminar el punto gracias seguimos vámonos keila y yoneli por cuántos átomos de oxígeno está compuesto el ozono a 4 p 3 c 2 tiempo la letra c de trance y eso es incorrecto era la vez 3 maría también ahora vámonos a cuál es el elemento químico con el menor peso atómico a hidrógeno b helio c litio tiempo la a la a y eso es correcto seguimos yoneli keila con cuántos países limita alemania a 5 b 7 c 9 tiempo la letra a la letra a incorrecto era la c 9 también ahora y maría vámonos en cuántos estados federados está dividida alemania a 16 b 12 c 20 tiempo la a la a 16 eso es correcto seguimos keili yonel vámonos y quien es el autor de la escultura realizada en mármol el rapto de las sabinas a a vacío bandinelli b juan de bolonia c giorgio basari tiempo la y 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 ¿Quién es el autor de la escultura Perseo con la cabeza de medusa? A. Donatello B. Gianlorenzo Bernini C. Benvenuto Cellini La C. La C y eso es correcto Benvenuto Cellini Vámonos para la otra. Yonel Keyla ¿En qué año se terminó el imperio austro-húngaro? A. 1914 B. 1916 C. 1919 Tiempo. La letra B. La letra B. Y eso es incorrecto La C. 1919 María Itamiara. Vámonos. Jueguen en su casa ¿En qué año tuvo lugar el gran terremoto de San Francisco? A. 1895 B. A. 1906 C. 1922 Tiempo B. Dice que la B y eso es correcto 1906 Yonel y Keyla vámonos ¿Cuántos países tiene América del Sur? A. 10 B. 12 C. 14 Tiempo La letra A. La letra A. Y eso es incorrecto Era la B. 12 C. Tamiara y María Vámonos ¿Cuál es el país más pequeño de Sudamérica? A. Surinam B. Ecuador C. Guyana Tiempo La A. Ella dice que la A. Surinam y eso es correcto Surinam Yonel y Keyla vámonos ¿En qué país se encuentra la ciudad de Glasgow? A. Inglaterra B. Escocia C. Gales Tiempo La letra B La letra B Correcto La B Seguimos Tamiara y María Vámonos ¿Dónde se encuentra la ciudad de Seúl? A. Japón B. Corea del Norte C. Corea del Sur Tiempo La B Incorrecto Es Corea del Sur La correcta La letra C Seguimos Yonel y Keyla vámonos ¿En qué año entró en vigor la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos? A. 1822 B. 1824 C. 1826 Tiempo Ahora letra C Letra C Eso es Correcto Perdón, dijiste la C Entendí la B Disculpame Incorrecto es la B Entendí B Disculpame Incorrecto Tamiara y María Vámonos ¿En qué año llegó a la presidencia de México Miguel de la Madrid Hurtado? A. 1978 B. 1982 C. 1986 Tiempo B B Correcto Se acabó el tiempo Se acaba de acabar el tiempo Significa que los que pasan a la final es Tamiara y María Van por los 12.222 Keyla y Yonel, excelente Esperamos que la hayan pasado bien, hayan disfrutado Tamiara y María Van por los 12.222 Yo voy a una pausa pero vengo rápido que estamos en vivo Este es Puerto Rico Gana, JD Siguen los juegos de los premios de la diversión hoy viernes Este es Puerto Rico Gana Para toda la familia Gracias Eso Auuu Seguen los dominarios